Gracias, señoras y señores. Lo de hoy se hizo en el marco de una gira que hacía el presidente Santos en Europa para hablar del proceso de paz que él mismo ha iniciado y que apoyamos plenamente y que debe permitir resolver un problema que es un problema de Colombia y de América Latina, pero que es en realidad un problema mundial. Porque en definitiva lo que ha pasado durante tantos años en Colombia ha impedido que haya un desarrollo tan rápido como debiera, aunque el desarrollo es muy rápido. Y ha impedido también que se puedan cultivar tierras que en este momento están o abandonadas o al contrario llenas de cultivos de coca y de droga. Por lo tanto, Francia reiteró su pleno apoyo al proceso de paz y a la acción del presidente Santos. Lo que nos ha pedido y yo he aceptado esta solicitud es que Francia y Europa puedan no solo apoyar la acción que se está llevando a nivel interior, sino también apoyar el proceso post conflicto en Colombia. Y yo velaré porque Europa esté presente en esta cita con la paz que tiene Colombia y con mis socios de la Unión Europea vamos a constituir un fondo de ayuda a Colombia para el periodo post conflicto. Francia como tal en ámbitos como el ámbito agroalimentario o el ámbito vinculado con las infraestructuras aportará toda su colaboración a Colombia. También hemos preparado el próximo viaje del presidente Santos en París, puesto que será una ocasión para nosotros para fortalecer nuestros vínculos económicos, políticos y culturales. Y les voy a dar algunos ejemplos. Colombia es un país que tiene uno de los crecimientos más altos de América Latina, quizás el más alto incluso. Es un país que tiene recursos petroleros energéticos, pero que ha sabido transformarles para ponerlos a disposición de su población y que va a iniciar un plan de inversiones en infraestructuras de varios miles de millones de dólares. Y estamos conscientes de que tenemos que ocupar nuestro debido lugar en estas infraestructuras. Colombia tiene un diálogo con todos los países de América Latina, por otra parte, y eso debe permitir que América Latina tenga con Europa relaciones fortalecidas desde el punto de vista económico y comercial. También está la relación cultural que une desde hace mucho tiempo nuestros dos países y que se va a plasmar en una temporada cultural francesa que se celebrará en Colombia en el año 2017. Y luego está también la cooperación en el ámbito de la defensa. Las Fuerzas Armadas de Colombia son unas fuerzas armadas bien equipadas, bien entrenadas y se entiende por qué motivos. Y estamos pensando en una colaboración de muy alto nivel para el periodo post-conflicto que permitirá precisamente trabajar a favor de la paz. Así que la visita que acaba de hacer el presidente Santos, que ha sido demasiado corta, pero que ha sido una primera etapa antes de la visita oficial del mes de enero que viene, nos va a permitir establecer un comité binacional franco colombiano con personalidades del mundo económico, cultural y de otros ámbitos y que constituirá la base de la relación duradera que Francia y Colombia quieren mantener de cara al futuro. Y me alegro mucho de que hayamos podido tener este intercambio tan fructífero, tan profundo con lo que está en juego también en cuanto al clima. El presidente Santos ha tomado muchas iniciativas en la perspectiva de la reunión de Lima acerca del clima. Y de hecho, el alcanzar la paz en Colombia será también un instrumento para luchar contra todas las contaminaciones y lograr un éxito en la conferencia sobre el clima. Gracias, presidente. Por su generosidad, por darnos la oportunidad de visitarlos en esta gira que estamos haciendo por Europa y muchas gracias también por todo su apoyo. Francia y Colombia han tenido unas relaciones especialmente buenas durante nuestras respectivas historias y la relación en este momento con Francia está en uno de sus mejores momentos, sin lugar a dudas. Estamos colaborando en prácticamente todos los frentes, en el frente económico, en el frente de la educación, en los frentes sociales, en los frentes culturales. Pero esta visita tenía como propósito específico buscar el apoyo de Francia a dos fenómenos dentro del proceso de paz que estamos adelantando. Apoyo político para que la última parte de estas negociaciones, que son las más difíciles, cuenten con el apoyo de la comunidad internacional, cuenten con el apoyo de países con peso específico especial para este tipo de procesos como Francia. Y le agradezco mucho, presidente Hollande, que usted nos haya dicho que contamos con ese apoyo. Y también, como miembro muy importante de la Unión Europea, buscábamos el apoyo para que la Unión Europea inicie el proceso de la creación de un instrumento que en el momento en que logremos la paz pueda ser utilizado como una de las fuentes de financiación de los proyectos del postconflicto. También hemos recibido del presidente Hollande y de su gobierno apoyo en ese sentido y se lo agradecemos sobremanera. Discutimos de otros temas. Sé que a Francia le importa muchísimo, al gobierno del presidente Hollande, especialmente, que el mundo logre con éxito decisiones importantes en materia de medio ambiente y en la cumbre que se va a realizar aquí en París. Entonces, Francia y el presidente Hollande puede contar con el absoluto y total respaldo e interés de Colombia en ese sentido. Nosotros somos de los países más vulnerables de todo el planeta en materia de cambio climático. Ya hemos sufrido las peores inundaciones de nuestra historia, producto del cambio climático, al comienzo de mi gobierno. Y por eso nos interesa tanto el éxito de Francia en su cumbre y por eso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea. El proceso de paz, como lo mencionó el presidente Hollande, tiene también un altísimo dividendo en materia de medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Porque la presencia de esta guerra, la presencia de este conflicto ha sido la causante de una devastación, de una deforestación de nuestros bosques tropicales, de contaminación de nuestras fuentes de agua. Y la paz nos permitiría rápidamente reversar esa tendencia y lograr que Colombia pueda cumplir la meta que nos hemos propuesto en poco tiempo de no emitir un solo centímetro de carbono y todo lo contrario, volver a adquirir nuestra posición de receptores, secuestradores de carbono. En ese sentido, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que dentro del ámbito latinoamericano, la reunión de Perú dentro de unas semanas sea un éxito como preámbulo para la reunión aquí en París el año entrante. Discutimos también el efecto que la paz en Colombia tiene en la lucha que el mundo está librando frente al narcotráfico, como también hay ahí un dividendo muy alto, no solamente para Colombia, que ha sufrido tanto en esta guerra contra las drogas, sino para la región y para el mundo entero, porque el hecho de que las FARC hayan acordado aliarse con el gobierno colombiano para sustituir los cultivos ilícitos de coca por cultivos ilícitos y colaborar para erradicar el narcotráfico del principal proveedor de cocaína al mundo en los últimos 30, 35 años, es algo que cambia sustancialmente la realidad de esa lucha contra el narcotráfico. De manera que ahí Francia también puede jugar un papel muy importante, la experiencia que tiene Francia en desarrollo agropecuario, en toda la parte agrícola, para que esos proyectos productivos sean viables, pues también es más que bienvenida. Y como lo mencionó el presidente Hollande, nosotros estamos muy interesados en planear el posconflicto a tiempo. Uno de los elementos del posconflicto es el papel que va a jugar nuestras Fuerzas Armadas hacia el futuro. Y ya hemos dicho que queremos que se pueda aprovechar la experiencia acumulada de tantos años de lucha en nuestras Fuerzas Armadas para ayudar a mantener la paz en el mundo.